Sí, entre varios de los puntos que trabajamos en la reunión de comisión, el viernes, cuando socializamos e informamos a la comunidad varias de las obras que venimos trabajando, una de ellas era el edificio de la EP49, con el cual sí nos encontramos ya cuando estaba la escuela de verano, con sorpresas, sorpresas porque uno pensaba que la escuela 49 en su momento había sido entregada con la normativa de infraestructura que corresponde y sin ningún riesgo aparente, la verdad es que no estaba así, nos encontramos en este momento, había visitado la escuela en el comedor de verano, Liliana Ojeda, la compañera colectiva escolar, y ya en ese momento se habían observado algunas, no escape de gas ni olor a gas, sino que no cumplía los requisitos reglamentarios que deben cumplir cuando hay una instalación de gas y donde tienen que estar ubicadas las bocas y esas cuestiones. Con las visitas con los inspectores de infraestructura se descubrieron otros problemas de electricidad, de rajaduras, de grietas y de electricidad también. Así que se tuvo que volver a hacer un relevamiento de nuevo con los inspectores de infraestructura y que enviaron las empresas para trabajar, que llevó un tiempo importante de trabajo porque cuando fue 2 de agosto, septiembre, el aniversario, que nos visitaron a autoridades de Nación y de provincia, lo del gas, por ejemplo, se tuvo que sustituir antes el trabajo para que no haza desprolicidad en el edificio para ese día y después se continuó trabajando. Pero sí, nos encontramos con una sorpresa que no lo pensábamos. A ver. Y ayer se quedó en el comité, sí, ayer, el día ayer. Yo recuerdo cuando en el 2019 volvieron las clases, creo que fue en el 2019, volvieron las clases en la escuela 49, anunciaron desde la intervención que había sido reconstruida a nueva esta escuela. Evidentemente, algo falló. Mirá, nuestra primer visita, ya te digo, fue cuando nosotros asumimos y se inaugura una escuela 49, que nos acompañó nuestra intendenta, Mariel Fernández, compañeros de la Secretaría de Educación también, y había concejales también ahí en ese momento. Hicimos, igual previo habíamos hecho una recorrida en las instalaciones y los mismos auxiliares que estaban el día, recuerdo, el primer día de la gestión que visitamos la escuela, los mismos auxiliares, entre mezcla de emociones también, nos contaban y nos iban mostrando ellos mismos todo lo que faltaba arreglar. Y la verdad es que nosotros también pensábamos que estaba reconstruida a nueva, y no, había cosas que habían quedado, típica pintura arriba de una grieta, esas cuestiones que después cuando se empezaron a ver con otros ojos los inspectores de infraestructura descubrieron, sobre todo el problema de las instalaciones del gas, que no cumplían los requisitos normativos que tienen que cumplir, y eso es lo que se terminó de hacer ahora, hace unos días. ¿Qué se sabe con respecto a la denuncia penal que se hizo desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, hacia la intervención del Consejo Escolar de Moreno, que terminó el 10 de diciembre del 2019? Mirá, formalmente, formalmente, como consejera y presidente del Consejo Escolar, no hemos recibido nada de la Dirección General de Escuelas que nos informe acerca de esta denuncia. Sí sabíamos desde un principio que iba a haber una auditoría importante en el distrito de Moreno, puntualmente, en todo lo que hace a obras de infraestructura, por la deuda que hasta el día de hoy existe con algunas de esas empresas que trabajaron durante la vocación, y a las personas que eran responsables de la vocación en ese momento. Más de lo que saben ustedes, formalmente no he recibido nada, sí sabemos que se está haciendo un trabajo muy importante en la auditoría, en las auditorías están siendo desde provincia muy prolijos de punto por punto en cada una de esas tres empresas que está esa denuncia también, esas denuncias, pero yo no tuve pedido de informe ahora, digamos, pero también, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros no tenemos constancia de nada. Desde el día en que asumimos, ni en formato papel, ni en formato digital, pudimos encontrar nada de lo trabajado en las empresas durante la vocación. ¿No hay registro? ¿No hay registro de las obras? En papel, en la oficina, tanto en tesorería como en presidencia, no. No hay, y eso siempre lo informamos a provincia, porque si bien provincia tiene los legajos, porque cuando uno hace una obra, se arma un legajo que es el que se envía a DPI para que sea aprobado, para ver si constan con todos los estados administrativos correspondientes, y eso sí lo tenía provincia, pero nosotros no tenemos nada, nada de eso, ni en formato digital tampoco. Puntualmente, denuncias, menos tampoco. Sonia, ¿ustedes consideran que lo que pasó en la 49 con las obras durante la vocación, durante la intervención, es solamente un botón de muestra de lo que pasó con las obras en los establecimientos educativos, desde aquel fatídico 2 de agosto del 2018? Yo creo que más allá de que si nosotros lo consideramos como consejeros escolares, yo creo que está a la vista. ¿Y por qué te digo esto? Porque empezamos un ciclo lectivo con una cantidad importantísima de escuelas con riesgo de inicio edilicio. Entonces, si las empresas hubiesen hecho durante la vocación los arreglos pertinentes que correspondían, por los cuales tengo entendido, han percibido los cobros y sus presupuestos que eran todos muy elevados, no pensamos en encontrar tantas escuelas en estas condiciones. Entonces, imagínate que lo primero que sí pensamos es cómo tenemos que hacer tantas escuelas en determinados edificios cuando supuestamente hubo empresas anteriores que habían hecho trabajos que, bueno, fueron pagos en el momento. Y fueron muchas, muchas, muchas cosas de obras muy grandes, de mucho dinero que las tuvimos que abarcar desde el Consejo Escolar ahora, desde esta gestión. Y sí, digo, no es una consideración, es algo que es alto a la vista, ¿no? Porque los mismos inspectores de infraestructura al visitar las escuelas en enero o febrero con los pedidos que habíamos tenido, no te miento, el primer día de gestión, el 10, 11 de diciembre, que todavía había clases, tuvimos 400 notas ingresadas en Consejo Escolar. 400 notas y la mayoría, el 70%, 80% era de infraestructura, las notas de pedidos de los equipos directivos. Entonces, imagínate que ese cimbronazo desde los primeros días de gestión dijimos, bueno, evidentemente ya estábamos haciendo el riesgo de inicio con todo lo informado desde Jefatura Distrital que habían elevado los inspectores a fines del ciclo electivo del año pasado, habíamos empezado a hacer una carpeta importante y la terminamos de corroborar con los pedidos de los directivos. Un número importante de edificios con muchas falencias y muchas hacían que las escuelas no pudieron empezar.